¿Qué tal amigos? Aquí estamos sus compas de la banda Imperio presentándoles algo de mis composiciones Se llama El Corrido del Rambo y dice así, ¡ahí le voy! Ven al hombre que le está encantando y le dicen Rambo Vale más que no se vayan entredando Siempre trae toda suplica de sananos A la orden para lo que diga el Rambo Pa' empezar a remangarnos Cuando empieza la parranda se rodea de bella damas Un trajito de bucanas pa' brindar Brinda con toda suplica que el negocio va pa' arriba En la cima el Rambo se encuentra allá Él está bien conectado con gente de arriba de ahí de Juliaca Tiene todo controlado y siempre está al 100 para trabajar Sus compadres se están por un lado Jequeando por si sucede algo extraño En este negocio hay muchas envidias que tenemos que cuidar Cuando empieza la parranda se rodea de bella damas Un trajito de bucanas pa' brindar Brinda con toda suplica que el negocio va pa' arriba En la cima el Rambo se encuentra allá Imperio de la Compa Ahí estamos el Rambo para todos ustedes